Hola, buenas. Estoy aquí entre los primeros regalos de mi cumpleaños y paso a enseñaros. Espero que ahora ya no se pete la cámara, porque llevo dos días y no se ha ubicado ninguna en mi mundo. Voy a empezar por este. Como podéis ver es una cosa de Mustang. Me gustan mucho los zapatos de Mustang, pero yo no me los suelo comprar. Me los suele regalar, de hecho, la misma chica que me ha regalado este es la que me suele regalar los zapatos y las botas de Mustang. Las cajas son preciosas. Me encantan las cajas. Para poner aquí qué es. Nada, por si os gusta este es el modelo de mi caja. Ahora os voy a ver. Viene con... Un palomo, algo raro por ahí. En plan, claro, yo vine con una bolsita. Para aguantarlas. Con la cita y todo, lo cual viene genial. Yo tengo en una de estas de las botas, cuando descubrí que es una bolsa. Las tengo en el gimnasio con las chanclas de la usa. Lo que viene genial. Y las botas en cuestión son estas. Vale, le voy a ver. Son estas. Tienen pintas muy cómodas. No las he tomado. Todavía las estoy reservando para ya en Navidad. Hay que ver ya con tacones, pero es que vamos a ir a comer a un bus. Y sinceramente, mucha gente, y yo con tacones y platos de comida, no son buenas. No, 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 no. Me voy a meterme en la leche de tres paradas de sal y dice, cuando me trazo donde quiero, pero el zapato... Ya me entendí, ¿no? Ah, porque yo sí que lo he hecho. Así que, unas botas calentitas, parecen ser calentitas, y muy cómodas, que es lo que me hace falta. Y son de esto. A ver, no es para ir toda una boda, pero, oye, para una comida de Navidad, no un guapo. O para ir, yo no sé. Me voy a andar. Me voy a andar. Me voy a pasear por el centro. Me voy a pasar por el lado. Me voy. Me tengo que ir a cualquier lado. No en plan... A ver, que no quiero... No en plan fija tu calça. Modelito. Sí, pero no en... Polar, del de calón. Con vaquero, ya me entiendo. Yo no sé. Con vaquero y un sosa y mono, con el zapatón que hay las botas, el zapatón ya... Ay, bueno. No hay nada arreglada, pero no hay formado. Pero no hay formado. ¿Dónde me quedo? Esto es lo que pasa. Por eso este vídeo va a ser corto. Es solamente dos. Bueno, o sea... Más. Vale. Mantengo manía de arreglar las... Si me veis esto, fue una tortilla de patitas. Dándole la vuelta, una tortilla de patitas. Me salió de muerte, pero... Y lo otro... Rosa. Claro. A deciros ya en el... Ya, bueno, ya lo habéis visto. Bueno, ya lo habéis visto, que soy un poco friki. Pero voy a matar la cámara a la vez. Ana. Una. Es una... Viene con una postadita detrás, que no la he... Esa está detrás, pero no la voy a sacar. Voy a bajar un momentito la pantalla del peste para que veáis la tarde aquí. ¿Vale? Es una caja de galletas. Aquí. Esto es desmontable. De aquí sacas. Y tú puedes mover aquí las galletas, se lava y... Vale. No se abren las puertas. No me preocupa. La voy a mandar igualmente. Y ahora lo que mola. Hace ruido de la tarde. Cuando aterriza y cuando espera. Para los que no habéis visto Octo-Hoo, os la recomiendo. Horrores. Pero horrores. La serie es un poco rara al principio. Pero engancha a lo que no está escrito. Y ahora te mato. Sin más. Ahora te voy a matar. En ese momento creo que no te mate. ¿Todo esta de South Shore? Te maté. No, no. Te quiero mucho que te mato. El tope eran 10 euros. Lo digo eso. Pero no me lo he dado. Pero bueno. Me ha encantado. Esto. Casa. La sala de edición. Está. Está. Muy guapa. No tiene. O sea, no. La puerta no me preocupa. Pero. Esto ya me lo he dado. Esto ya me lo he dado. Hay más regalos. Esto es encima ya más. De casa. Que estoy en casa. Y me gusta. ¿Me da un regalo por aquí? ¿Qué? Estoy de acuerdo. Bueno. Me tiene que ir a la pasta. Dos años. Es ahí. ¿Para qué pelear? Se puede tener que decir que me nunca pago. 50 de salida, 50 de reyes. 50 de mil blanco. Si me compro algo, no me hago un rojo, puedo hacerlo mejor. Me compraré algún pantalón, si me falta, ahora que estoy gastando y tal. Un pantalón después de 15 euros. Qué hábito. Qué más. Me voy a dar pasta. Y poco más. Probablemente el fin de semana os grabe mis regalos de navidad, porque es el único gordo. No sé cómo me va a pasar. Si me va a pasar pasta, y me va a pasar pasta. Me pasará como pasta. Me va a pasar igual, fijo, no sé. La parte B, aquí, probablemente también os grabe uno de los regalos de navidad. Que va a ser el sitio de fin. Que me viene el jueves y me va para acá. Espero que el teléfono sea para mí. Es para mí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.